Música Desde hace 25 años, Ramón Eri se ha dedicado a la sastrería, siendo la elaboración de trajes de pachuco su especialidad. Desde que Tintán trajo para acá la moda, se empezaron a vestir todos así. En ese tiempo, cuando él fue a Estados Unidos, regresó, pero ya llegó con esa vestimenta, entonces ya le pusieron el pachuco y hasta la fecha se le sigue quedando como el pachuco. Entonces de ahí para acá empezaron a vestirse aquí igual. Un traje de pachuco debe de traer su solapa ancha, se ha colgado a hombros anchos. El pantalón normalmente como yo lo conozco es de trabuco, ¿por qué? Porque está ancho de acá arriba y abajo viene angosto. Él lleva valenciana española, así se llama esa. Posiblemente la camisa es de cuello ancho, ¿sí? Y puede ser de muchas variedades de modelos, según como el cliente lo pida si se lo hacemos. Caro, caro no lo es. Luego muchas de las ocasiones las vestimentas es lo que va haciendo el traje más caro. O sea, vamos a suponer el traje, vamos a suponer unos 2.500 pesos, pero ya incrementa en los zapatos. Ya les viene saliendo un costo aproximadamente de unos 3.800, 4.000 pesos ya con camisa, aparte el sombrero. En su pequeño taller ubicado en Esahualcóyotl, ha sido creador de múltiples vestimentas para los amantes del danzón, la rumba y el cha-cha-cha. Ya no es igual que antes, pues ahorita ya le están poniendo más de su cochecha, cada persona. Si a él le gusta un color rosa, pues se lo hacemos, si le gusta lila, pues se lo hacemos y así es. Inclusive ahorita ya hay personas, muchachos jóvenes, que ya lo están usando, ya se están dedicando a bailar el danzón, cha-cha-cha, todo ese tipo de ritmos. Entonces ya le están entrando también a esto. Con información de Leazar Ramos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.